La Orden de Ayala presenta Mensaje de los Ángeles con Mónica Feria. Es momento de encender una luz, una luz interior. Y hoy el Arcángel Uriel nos está llamando a encender esta luz. El Arcángel Uriel es el Arcángel Solar. Es un ángel que nos está invitando a encender esas lámparas interiores y no dejarnos desvanecer por los cambios que actualmente se están viviendo a nivel interior, a nivel personal, familiar y a nivel social y global. Es momento de encender una vela. Puedes colocar el color que tú elijas, el que tú prefieras. Si quieres saber más de colores y velomancia puedes ingresar a los videos de la Orden de Ayala que ahí puedes encontrar muchísima información. Enciendes esta luz, vas a llamar a tus ángeles y guías, vas a trabajar con la sanación de los ángeles si tú quieres, pero sobre todo vas a sintonizar la llama interior. Para ello puedes juntar tus manos, colocas tus manos de esta forma y vas a unir tu energía derecha con tu energía izquierda o tu energía masculina y femenina como enseña el Sai Guru. Vas a encender esa luz interior y vas simplemente a proclamar que eres luz del mundo como lo enseña el curso de milagros. Yo soy luz del mundo. Lo puedes repetir de tres a cinco veces. De esta misma manera puedes limpiar a través del fuego, que es un elemento transmutador, un elemento transformador, un elemento vital en las ceremonias, en los rituales y en la alquimia antiguamente. Tu altar debe ser encendido porque va a permitir recordar que allá hay luz. Cada vez que hay oscuridad, enciende una luz. Una oscuridad de un pensamiento, una oscuridad de una emoción o una oscuridad de alguna situación, enciende una luz, pero sobre todo enciende tu luz interior. Así mismo el fuego lo puedes representar encendiendo un pequeño sage. Puedes encender una planta y puedes limpiar tus espacios. Puedes también encender un palo santo, que es otro tipo de material especial para limpiar las energías. Puedes encender un palillo de olor a través del sándalo o algo que recomiendo yo es el nakchampa, que es un palo que se utiliza de la India, que es un limpiador sencillo, pero es importante utilizarlo en los momentos de meditación. Pero algo muy importante, cuando se frente al fuego, conéctate como lo hacían nuestros ancestros. A través del fuego, conéctate con Dios. Siente esa presencia y ese poder. Recuerda que tienes un fuego interior cuando te empoderas, que está en tu centro del plexo solar. Pero ya sabes que el elemento del fuego es el elemento que va a permitirnos recordar que la luz siempre está para nosotros. Así que ya sabes, enciende esa luz y es momento de hacerlo ahora. Si deseas una conexión especial con tus ángeles, puedes llamarnos a través de la orden de hallar. Te deseo un excelente día. Mensaje de los Ángeles con Mónica Feria